Buenos días, soy Tairon Cárdenas, investigador del Instituto SINCHI, coordinador del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales y director del Albario Amazónico Colombiano. En este momento les presentaremos el estado de conocimiento, uso y conservación de la flora de la Amazonía Colombiana hoy, y en ese sentido hacemos referencia al conocimiento que se ha generado a través de la historia, partiendo de las primeras expediciones botánicas a la Amazonía Colombiana, y se registran en este proceso a Francisco Orellana en 1540 por el río Amazonas, haciendo registro de los principales productos con potencial comercial. Se resalta en 1800 von Humboldt, en compañía de Jaime von Plan, que viajan por el río Orinoco y el río Negro, efectuando importantes colecciones botánicas. Y muy importante aún más, el trabajo en 1820 de von Martius, que viaja por el río Amazonas y el río Caquetá, llegando hasta los rápidos de Arrabacuara, como podemos ver aquí en la iconografía. En estas colecciones él alcanza a describir el epidocario en Temer, el que conocemos como Puy, o enocato patagua, o mil pesos, euterpe precatoria o asahí, y todas estas fueron publicadas entre 1830 y 1867 en la monumental obra Flora Brasiliensis. Acá podemos ver entonces que el herbario amazónico colombiano desde 1983, con su función de adelantar el inventario, establecer colecciones y bases de datos según se define en el decreto 1003 que nos asigna funciones, partimos de 12.000 colecciones a 120.000 aproximadamente en este momento y aquí podemos observar en el mapa la distribución de los diferentes registros. Exactamente tenemos hoy 120.200 registros y 9.577 especies en sentido amplio, todos los registros del herbario amazónico colombiano, y ya estrictamente en lo que para nosotros desde el punto de vista florístico es la Amazonía colombiana, tenemos 90.358 registros y 7.535 especies. Esto hace referencia a que por debajo de 500 metros está la flora amazónica estrictamente reconocida, entre los 500 y los 1500 está lo que se considera la transición andino-amazónica, y de 1500 hacia arriba son los linajes o las especies del propio bioma andino, que obviamente no corresponde a lo que es la Amazonía colombiana. Estas 7.535 especies están distribuidas en 6.974 especies de plantas vasculares y 561 especies de plantas no vasculares. Mirando digamos con las acciones futuras para incrementar el conocimiento de la flora en la región amazónica, es muy importante tener en cuenta la sistematización y publicación de colecciones botánicas, existen algunas colecciones en la región que no están sistematizadas y obviamente no son publicadas. Es muy importante también intensificar mucho la visita de especialistas a los arvarios para que ocurren colecciones y identiquen muchas especies que permanecen allí sin una claridad taxonómica de las entidades que representan. Muy importante es también los inventarios florísticos en áreas con vacíos de información y muy importante, mucho más, las colecciones adecuadas que soporten la información generada en los proyectos. Existen muchos proyectos que generan una información pero no están documentados en registros biológicos que soporten esa información. En términos de los usos, se han documentado hasta el momento 1.632 especies de plantas útiles en diferentes categorías, claro, con 281 especies introducidas. Se resalta en la categoría medicinal con 434 especies y una que a partir, digamos, del proceso de transformación de las coberturas naturales aparece en la región y es en la categoría de forraje. Entonces, estas especies, la mayoría introducidas, que están en los procesos de la canadería extensiva en la región. Las acciones futuras para el trabajo con las plantas útiles de la región amazónica son, por ejemplo, la validación de uso de las especies útiles. Muy especialmente esto aplicaría para las especies medicinales. Muchas se categorizan como medicinales pero no tienen unos estudios fitoquímicos ni estudios clínicos que puedan identificar ese carácter de medicinal. También es muy importante hacer estudios de la oferta natural de los productos de las especies útiles y obviamente los estudios de mercado para estos productos. Pensando ya en las condiciones de las comunidades locales es muy importante vincularlas a las cadenas productivas y finalmente por referencia a la distribución justa y equitativa del beneficio. Algunas de las especies icónicas, pues obviamente el achote, la flor de mírida, el caucho, la chambira, guacamarona, canangucha, el ucuyi y el arrasá. En términos de la conservación, pues partimos de ese espacio biogeográfico desde el punto de vista florístico que está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y que tiene cerca de 460 mil kilómetros cuadrados con un área deforestada cercana a los 60 mil kilómetros y muy importante áreas protegidas cerca de los 110 mil kilómetros cuadrados. Algunas estrategias de conservación como los parques y reservas nacionales naturales, reservas de la sociedad civil, jardines botánicos, vedas al aprovechamiento y la legislación reglamentaria. En parques y reservas nacionales naturales tenemos cerca de 109 mil kilómetros cuadrados y en las reservas de la sociedad civil que se han incrementado, digamos, en los últimos años tenemos documentados 896 kilómetros cuadrados. Y en jardines botánicos de la Amazonía, pues tenemos el centro experimental amazónico en el Putumayo con un área de 136 hectáreas y aunque existen otras iniciativas en la región de jardines botánicos, no están formalmente conformados y desarrollados y aún no entran, digamos, en las estadísticas. En términos de la legislación relacionada con la conservación, pues es absolutamente amplísima y tiene, digamos, fama, digamos, el país de ir muy abanderado, digamos, con estas legislaciones y normativas en función de la conservación. Algunas de las especies amenazadas, si bien en la resolución 192 de 2017 existen 839 especies amenazadas en total para Colombia, para la Amazonía y seguimos hablando de 500 metros hacia abajo, son 49 especies amenazadas donde resaltamos, por ejemplo, el palo rosa que es la nieva rocedora en peligro crítico y en muy difíciles condiciones, digamos, poblaciones naturales. No ha sido posible detectar poblaciones naturales en los últimos tiempos en nuestros ejercicios, implementando planes de mario para la conservación de estas especies. Resaltamos también entonces el locotea quixus, que es el canero de loandaquíes, y el cedrela horata o cedro, que es que obviamente tiene una situación bien compleja, aunque suele encontrarse por muchas regiones del país, pero en poblaciones naturales en su hábitat natural se encuentra en peligro definitivamente. Algo de referencia a la situación de las especies amenazadas versus las áreas protegidas, y aquí podemos ver que en la mayoría de los casos las especies amenazadas están por fuera de las áreas protegidas. Aquí resaltamos, digamos, en un achurado de líneas oblicuas las áreas protegidas, y relativamente es muy poco lo que se encuentra al interior de las áreas protegidas. Estas especies amenazadas registradas, con coordenadas y ubicadas para poder establecer estrategias de conservación. Estrategias futuras con el tema para la conservación de las plantas en la Amazonía colombiana. Es muy importante la identificación de poblaciones naturales de especies amenazadas. Estudios de estructura dinámica poblacional de estas especies, porque conocemos demasiado, poco, muy poco conocemos esta estructura y las características de las poblaciones naturales, para poder generar estrategias de conservación. Y nos parece considerar muy importante la incorporación de estas poblaciones naturales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y finalmente, pues, implementar planes de manejo para la conservación de estas especies. Grandes problemas por resolver. Inevitablemente, el extractivismo histórico como un modelo económico es algo muy importante por resolver. Y la toma de decisiones sin la base del conocimiento generado. Suelen tomarse muchas decisiones después de que las mismas instituciones generan un conocimiento importante y no se ha tenido en cuenta este conocimiento para las decisiones. Y muy grave es la incoherencia normativa de los diferentes sectores del Estado, como por ejemplo agricultura, minas y lo ambiental. Y finalmente, hago referencia a la expansión de la frontera agrícola. Una forma gráfica de ver lo que pasa, inevitablemente, en medio de toda esta estrategia de conservación, toda esta legislación y la realidad es que partimos de un borde muy bien de esta conservación que es perforado y se van llegando a unas situaciones complejísimas en las que al final termina dominando unos potreros en muy mal estado de conservación de suelos con algunas especies. Y lo peor, la transformación de las coberturas naturales para incorporar especies introducidas e invasivas, como en este caso, la palma africana. Gracias.